¿Qué tal amigo? Yo influyo. ¿Cómo estás? ¿Qué dice la Biblia sobre los no nacidos? Pues hay textos preciosos, ¿verdad? Impresionantes. Por ejemplo, el Rey David escribió en el Salmo 138, Tú me has creado en mis entrañas, me has tejido en el seno de mi madre. ¡Qué maravillosas son tus obras, Señor! Cuando María recibió la visita del Arcángel de San Gabriel y le planteó ser la madre de Dios, y ella respondió gustosa, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. En ese momento ya estaba Dios con nosotros, el Emanuel, el Redentor esperado. Y también le dice el Arcángel de San Gabriel, Tu prima Santa Isabel ya lleva varios meses de embarazo. Sabemos que nació de ella el precursor, San Juan Bautista. Entonces ella, por irla a servir, hasta el momento del parto, dice la Biblia con festinaciones, que se fue a toda prisa hasta llegar a ese pueblito, y al entrar a su casa, Santa Isabel le gritó, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Como haciendo un acto de humildad, decir, no soy digno de semejante visita, es un privilegio que la madre de Dios, que el Hijo de Dios y la madre de Dios vengan a visitarme a mi casa, ¿no? ¿Por qué? Dice, interesante observar eso, mi criatura ha dado saltos de gozo y de alegría en mi vientre. Y todavía más fuerte lo que dice Isaías, hablando de un niño que está en el vientre de su madre, le dice, yo siempre estaré a tu lado y te ayudaré, aunque tu madre se olvidara de ti y te abandonara, ten por seguro que yo jamás te olvidaré y estaré siempre a tu lado. Pues son realmente palabras conmovedoras del Señor hacia los niños no nacidos, ¿no? Y en todo el tiempo enseñándonos que lo que hay ahí no es un conjunto de células amorfas, sino un ser humano. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.